Hola mis queridos renderistas, bienvenidos aquí a Jacob C3D. En este vídeo les voy a mostrar cómo funciona la biblioteca de Chaos Scan, que es una biblioteca escaneada de materiales ultra realistas, por así decir. Mira este render que acabo de hacer probando los materiales de la biblioteca de Chaos Scan. Mira esta calidad, gente. Es imposible ser más realista que eso. Es como si fuera una foto de un material muy bueno. Y mira, nosotros podemos hacer eso aquí en Vray, en Chaos Scan. Y bueno, si no sabes a qué me refiero, vamos a entrar aquí que te voy a mostrar qué es Chaos Scan. Chaos Scan es una biblioteca de materiales de más, yo creo que son 2.500, no sé si son más o 2.500 materiales. Y estos materiales tienen unas características muy interesantes. Primero que son fotos realistas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso aquí de la foto de esta camisa. Vemos los detalles. Son materiales físicamente precisos o correctos. Tiene, viene con todos los detalles, incluso los materiales que tienen translucidez. Viene, son materiales sin costura, o sea que no vas a ver, notar la repetición. Son físicamente correctos. Viene con el mapeado triplanar. En fin, tiene una serie de cuestiones. Y además, encontramos dentro de esta biblioteca materiales del tipo reflectante holográficos, que es muy complicado lograrlos con los materiales normales PBR dentro de Vray. Entonces, estos materiales tienen algunas características específicas. Y sobre todo para la creación de productos, como es el caso del render que les he mostrado ahora, cuando necesitamos algo más cercano, esta biblioteca funciona bastante bien. Ya te voy a decir una cosa. Esta biblioteca no es recomendable para aplicar a todo el proyecto. Tengo un proyecto con 200 texturas. No. Ojo, hay que andar con ojo con esas texturas porque son unos materiales que pesan bastante. Entonces, si no tenemos mucha memoria RAM, hay que tener cuidado. Entonces, solemos utilizar solamente los materiales principales. Pero, ¿cómo se utiliza, Robson? Y vamos a hablar de más características. En primer lugar, eso no es gratuito. Vale, en primer lugar, no es gratuito. Puedes probar esta biblioteca por 30 días. Ahora, si tienes una licencia de Vray, la licencia de estudiante y la licencia premium, que es esa que viene con Chaos Vantage, en fin, tienes disponible esta biblioteca para descargar. Por ejemplo, voy a mostrar aquí, voy a entrar en mis productos, en mis productos, productos activos, download, por ejemplo. Aquí, mira, en la parte que voy para descargar Vray, justo arriba donde pone Software, hay Chaos Scans. Y aquí está, está la biblioteca para descargar, ¿vale? ¿Cómo llegar a esta biblioteca? Por ejemplo, si estás dentro de la página de Chaos, solo tienes que venir aquí a productos y buscar en contenido. Ahí está, Chaos Scans. Vale, y ahí ya vas a lograr entrar a la misma biblioteca que estábamos antes. Bien, gente, ahí puedes comprar o descargar. Ok, vamos a suponer que tienes una licencia que te permite descargar Scans. Aquí es donde vas a descargar estos materiales. Puedes, mira los tipos de materiales que hay. Papel, folio, piel, carbón, tela. Hay algunos materiales específicos. Aquí no vas a encontrar piedra, no vas a encontrar cemento, hormigón. ¿Por qué? Porque son unos materiales que no están aquí porque no tienen, vamos a decir así, no necesitan quizás un detallado tan específico. Otros tipos de materiales podemos utilizar, por ejemplo, los de la biblioteca de Chaos Cosmos. Pero materiales de pintura, sobre todo material de pintura de coche, mira, gente, son materiales que tienen muchos, muchos detalles, muchos, muchas camadas o capas, capas creo que es la palabra, capas de brillo, de reflejos, en fin. Este tipo de material es lo que se le da mejor a esta biblioteca. Vale, bueno, ¿cómo descargamos uno de esos materiales? Vamos a imaginar aquí que quiero descargar una piel. Piel, vale, la misma que he utilizado en mi, en la, en lo que estaba mostrando antes. A ver, aquí, eso es Cosmos, no, eso no. Aquí, este mismo que estaba mostrando antes. Este material, por ejemplo, voy a encontrar aquí en piel, mira, líder. Y es un negro, por lo tanto, puedo filtrar por el color del material, mira, aquí está. Y es una de estas piel, no sé cuál fue la que he descargado, creo que fue esta, por ejemplo, vale. Entonces, para descargar, simplemente das aquí a descargar. Y mira que hay muchas, vale, está en color negro, pero yo puedo descargar las que son, mira, en tonos azules. Déjame quitar el negro. Solo hay estas en tonalidades azules y mira qué cantidad hay, gente, qué impresionante, ¿eh? En fin, voy a volver aquí a la que estaba, que era la negra. Para descargar, simplemente doy aquí a descargar. Y me pide un lugar para guardar. En mi caso, tengo una carpeta en mi escritorio, que se llama Scans, con algunos materiales descargados. Entonces, simplemente lo doy a guardar, ahí, mira. Y cuando abro la carpeta, ustedes van a ver por este lado, mira, la que acabo de descargar, de hecho, es la misma que he utilizado antes, ¿no? Voy a borrar todo eso para que veas. Cuando descargamos, viene en formato así comprimido. Entonces, tenemos que descomprimir, extraer en la carpeta, mira. Y dentro de la carpeta del material, me viene la previa del material. Y viene también, no, esta es la previa, y viene el archivo. Vale, ahora la cuestión es, ¿cómo abro este archivo dentro de Vray? Es muy sencillo, gente. Vamos a entrar en las opciones aquí de Vray. Aquí está. Venimos en el Asset Editor. De hecho, mira, ya tengo el material que lo voy a borrar, ¿vale? Lo voy a borrar para empezar desde cero. Aquí en las opciones de materiales, con el botón derecho, doy con el botón derecho y encuentro una opción que se llama Vray Scan. Yo estoy utilizando Vray 6. Puede que Vray 5 sea alguna cosita diferente, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Cuando doy a Vray Scan, voy a repetir el proceso, ¿vale? Gente, otra vez. Botón derecho. De hecho, voy a eliminar. Voy a eliminar para empezar otra vez. Botón derecho. Vray Scan. Me abre una ventana pidiendo dónde está el archivo que hemos descargado. En mi caso es este, WSA 99. Selecciono. Mira, aquí está en la previa. Ya me aparece el material. Mira. Y le doy a abrir. Ahí está el material. Vale. Voy a dar doble clic y cambiar el nombre. Le voy a poner aquí piel. Ahí está. Piel. Y ahora, gente, solo tengo que aplicar eso donde quiera. Igual que cualquier otro material. Selecciono el lugar que quiero aplicar. Botón derecho. Apply to select. O voy aquí a los materiales. Lo típico. Aquí está. Mira. Selecciono y aplico donde sea. ¿Vale? En este caso, yo tengo aquí un objeto que he descargado de Chaos Cosmos. Y está en formato proxy. Entonces, para cambiar el material de un proxy, en este caso de los de Chaos Cosmos, necesito entrar aquí en Asset Editor, en la geometría, ¿no? Y buscar el objeto que he descargado, que es este, Stone, no sé qué. Y el material que he perdido, que he eliminado antes, ¿no? Es este, None. Por lo tanto, voy a dar a este botoncito y seleccionar. Ahí está. Vray, Scan, Piel. Y aquí está, gente. Ya está aplicado. Puedo cambiar cualquiera de los materiales, pero aquí está, Piel. Voy a hacer un render rápido para que vean cómo funciona. Voy a poner aquí 1280 para que sea un poquito más rápido. Vamos a poner aquí en Render Interactive. ¿Vale? Vamos a poner más pequeñito. Interactive. Ahí está. Mira. Mira cómo está. Vamos a poner eso más pequeño para ver cómo funcionarían los ajustes. Un poquito más pequeño por aquí. Yo creo que así estaría. En fin, gente, más o menos por aquí. Mira cómo está la cosa. Voy a acercar para que vean cómo está el material. El material aquí, es el mismo material que estaba usando antes. Mira. Un poquito más cerca. Podemos ver los detalles del material aplicado. Y para cambiar cualquier cosa sobre esta superficie, necesito entrar aquí en el Asset Editor. No sé por qué mi material no se ve aquí. Sobre. Vale. Ah, me está quedando en segundo plano. Yo creo que porque estoy renderizando en tiempo real. Voy a dar un render. Así. A veces pasa, gente. Eso es una de las cosas que suele pasar en... Sobre todo porque estoy grabando, que me queda en segundo plano aquí la configuración. Voy a dar a Clear Image. Limpiar Image. Imagen. Voy a poner eso quizás por este lado. Así. Voy a ocultar este material. Y en teoría, ahora ya debería... Ah, ahora quedó fijo. Mira, quedó fijo ahora. Ahí está. Listo. Bien. Volviendo aquí a los materiales. Ahora quedado fijo. Piel. Aquí está el material de piel. Si miramos aquí los parámetros, las configuraciones del material, vamos a ver que es un poco distinto de un material normal, de un material de PBR. No tenemos las opciones porque el material ya viene listo. Hay algunas cosas que podemos cambiar. Por ejemplo, el Teeling, que es básicamente la repetición del material, el tamaño, la escala. Está, por ejemplo, en uno. Si yo quiero más pequeñito, tengo que poner más números aquí. Por ejemplo, voy a poner dos. Y mira, se queda súper pequeñito. Si quiero más grande, tengo que reducir. 0,5, por ejemplo. Y mira, ahí está. Un poquito más grande. Así quedó interesante. Voy a poner 0,7, por ejemplo. Ahí está. Ese es el tamaño que me gusta. Mira qué interesante. Qué realista ya se ve este material. Hay otras opciones por aquí, gente. Opciones de, por ejemplo, si necesito que este material fuera un material two-sided. No es el caso, pero si fuera, aquí están las opciones para configurarlo. Tenemos la información del tamaño. Mira, el tamaño que tiene esta tela. Tenemos aquí la apariencia. Eso de la apariencia también es muy importante. Muy interesante. Porque si quiero cambiar el color del material, lo puedo hacer desde aquí. Desde apariencia. Voy a poner eso más pequeño. Ahí está. Apariencia. Aquí justo en Paint, que es pintura, voy a habilitar esta opción. Y mira, se va a quedar en blanco. Todo en blanco. ¿Vale? Pero aquí en Paint Color, voy a elegir un color. Vamos a imaginar que quiero que este, que esto sea un tono más marrón. Marrón más oscuro. Vamos a poner aquí, marroncito más oscuro. Mira. Mira cómo está la cosa. Marroncito quizás más oscuro todavía. Vamos a probar aquí. En fin. Buscar una tonalidad que me guste. No sé si esa me gusta mucho. No, eso está tirando más para el naranja. Yo quiero algo. Yo creo que aquí. Aquí yo creo que he dado más o menos con lo que quiero. Mira gente. He cambiado la tonalidad fácilmente. Y aquí en Paint Strange, que es la fuerza. Yo puedo quitar, por ejemplo, de todo y volver al negro. Y ir aumentando poco a poco para ir mezclando. Para hacer una mezcla. Mira. Entre el negro y el marrón. Mira. Mira qué guay. Lo puedo hacer así con los materiales. Y mira qué interesante cómo ha quedado ahora. Podemos además cambiar gama, saturación. En fin. Hay otras opciones aquí de índice de refracción. En fin. Hay una serie. La fuerza del bump. Si quiero poner más fuerza. Mira. Mira qué bueno. Desde este lado. Todo eso. Texture Placement. O sea, puedo cambiar la... Rotar la textura. Mover la textura para un lado. Para otro. Todo eso lo puedo hacer aquí dentro del material. Como puedes ver. Es súper fácil de... Súper fácil de utilizar. Y puedo jugar aquí con todos los materiales que yo quiera. Vale. Entonces. Como puedes ver. Voy a cargar aquí otra vez el hender que tenía anteriormente. Ese fue lo que hice de pruebas anteriores. Mira qué buen. Qué bien. Resultado, gente. Qué realista queda este material. Estos materiales escaneados. Y ahora te hago una pregunta. ¿Ya has utilizado alguna vez este tipo de material escaneado de Vray? Lo bueno también que funciona para SketchUp, para 3D Max, para Revs. Todo... Vray en todas sus versiones puede utilizar esta biblioteca. Vale. Deja en los comentarios qué te ha parecido esta biblioteca. Qué aplicaciones ves para ella. Yo veo básicamente para productos. Cosas que están en primer plano. Es así, ¿no? Recuerden que no debemos utilizar mucho estos materiales porque el modelo puede volver a ser pesado. Entonces hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidadito con estos materiales. Deja en los comentarios qué te ha parecido. Si ya has utilizado. Si tienes planes para utilizarlos. Vale. Me gusta leer vuestros comentarios. Nos vemos entonces en los próximos vídeos aquí en Jacob 1003D. Pero antes, si no estás inscrito en nuestro canal, inscríbete. Porque todas las semanas, básicamente dos veces a las semanas, tenemos contenido nuevo aquí para la comunidad. Un fuerte abrazo y nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.